La esquina de los libros, en el centro de San Salvador, ha sido por años el hogar de más de 50.000 libros llenos de historia, hasta la semana pasada, cuando los propietarios de estas bibliotecas urbanas empezaron a empacar tras ser notificados por la Alcaldía Capitalina que tienen que desalojar sus puestos. Estamos procediendo a reciclar en una forma gradual los libros que no en sí sean desfasados, sino que cuesta entre un mes y un año venderlos. Después sí, afecta mucho, puede decir, sentimentalmente, porque ya que todos los libros son importantes, todos los libros son importantes. Entonces el 75% iría a reciclar que donde serán destruidos para, siempre son útiles, servilletas, papel higiénico, cartón, algo va a pasar, pero como el contenido va a ser destruido. Lastimosamente no tenemos la solución. Por generaciones, los salvadoreños que buscan aprender o entretenerse a través de la literatura, se han acercado a los alrededores de la Ex Lotería Nacional de Beneficencia para adquirir libros usados de diferentes temáticas a bajo costo. Ante el anuncio del desalojo, los guardianes de estos ejemplares invitan a los lectores a que se acerquen y puedan llevarse a casa una gran variedad de obras, cuentos, revistas y todo tipo de literatura antes de que sean vendidos para reciclaje. Nos pueden encontrar en la segunda avenida Norte, el medio de 2020 y la primera planta. También tenemos el nuevo local en la cuarta avenida Norte y tercera calle Oriente, Lote o casa número 308, el local número 1. Allí estaremos atendiéndole. Con imágenes de Denis Sargueta, este es un informe para la prensagrafica.com.